Andy Ruiz, el hombre que sorprendió a todo México y el mundo al convertirse en campeón de los pesos pesados, estará de regreso para este 16 de julio, y es que la pelea ya es totalmente oficial y ha sido anunciada por Thriller. Sin embargo, lo controversial del asunto es el rival al que se va a enfrentar, ya que muchos están considerando que este es un paso hacia atrás por parte del ex campeón de los pesos pesados. Pero para entender toda esta situación hay que recordar las fuertes críticas de Canelo Álvarez hacia Andy Ruiz, y es que en una reciente entrevista para Snoops, Canelo criticó fuertemente la indisciplina que está teniendo Andy Ruiz. No sé qué pasó con Andy Ruiz, es lo mismo que Ryan García, vino un día y después ya no viene, y es que Andy Ruiz, como menciona Canelo, ya no iba a los entrenamientos y tenía bastante tiempo de inactividad. Muchos se han rumoreado que fue por una posible depresión debido a su última pelea que disputó frente a Chris Arreola, ya que no rindió como se esperaba en esa pelea, incluso lo mandaron dos veces a la lona, y eso que Arreola no es considerado de la élite de los pesos pesados. Aunque cabe mencionar que Ruiz se sometió a una cirugía de rodilla en agosto del 2021, por lo que era evidente que iba a tener mucho tiempo de inactividad, por lo que todo parecía indicar que la vuelta de Andy Ruiz al boxeo tendría que esperar mucho más. Aunque los cuestionamientos del Canelo van dirigidos hacia los últimos meses, donde prácticamente ya estaba totalmente recuperado. Ya se vio después de su primera pelea frente a Anthony Joshua que Ruiz no tiene mucha disciplina, sin embargo, todos esperábamos de que después de perder su título de los pesos pesados, tendría un poco más de disciplina y se tomaría las cosas un poco más en serio. Ruiz, con una serie de videos donde se le ve totalmente renovado, muy rápido de manos y muy fuerte e incluso más delgado, le respondió a Canelo sobre la indisciplina y se mostró entrenando con otro preparador que no era Eddie Reynoso, lo que ha desatado una serie de rumores. Incluso se sospecha de que Ruiz siga los pasos de Ryan García y no continúe en el Canelo Team. Sin embargo, al margen de ello, la buena noticia es que esta preparación que está teniendo Andy Ruiz últimamente, parece que sí está yendo en serio, ya que el rival de Ruiz, como les mencionaba, está confirmado y será Tyron Spong, un boxeador con 14 peleas, todas ellas ganadas y 13 por la vía del lockout. Y aunque este récord parezca muy intimidante, no es tanto así como parece, ya que este boxeador es más conocido por ser una leyenda del kickboxing, pero que en el boxeo profesional no ha tenido mucha experiencia y le ha ganado a rivales de dudosa calidad. Y solo hace falta ver su récord para darse cuenta de eso, y es que por ejemplo, su último rival es Jason Minda, a quien derrotó por knockout. Sin embargo, a este boxeador también lo noqueó Chávez Jr. a finales del 2020, por lo que ya nos vamos dando cuenta que la calidad de rivales a los que derrotó este boxeador, Tyron Spong, no se compara a la calidad de boxeadores a los que enfrentó Andy Ruiz. Y por si fuera poco, no se sube un ring de boxeo hace casi tres años, ya que su última pelea se realizó en 2019, superando incluso la inactividad de Andy Ruiz. Pero, ¿por qué Ruiz está eligiendo a este rival, teniendo la posibilidad de enfrentar a mejores boxeadores? Incluso se rumoreó que en un momento Ruiz podría enfrentar a Jontai Wilder, ya que las negociaciones para esa pelea eran muy sencillas, y es que todo parece indicar que después de esa bochornosa presentación de Ruiz frente a Arreola, el boxeador Méxicoamericano no se encuentra muy seguro de ir por los nombres más grandes. Además, Andy Ruiz para esta pelea tendrá una inactividad de más de un año, por lo que es un poco comprensible de que para su regreso no se enfrente a un boxeador de élite. Sin embargo, la buena noticia de todo esto es que esta pelea será en México y será en la Plaza de Toros. Andy Ruiz para esta pelea tiene todo para ganar. Incluso creo que fácilmente lo va a poder noquear, pero creo que todos estamos esperando el momento en el que vuelva a dar un paso adelante y busque recuperar nuevamente su campeonato. Y cuéntame, ¿crees que Andy Ruiz esté listo para ser campeón nuevamente? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.